hola amigos continuamos con historia de batman arcanine encontramos el último punto de control donde hemos quedado y estamos en el canal jerónimo 677 Gary me los invito a que se suscriban le den like y en el comentario y compartan este vídeo a ver si es rescatando a los jokers tío a ver si hay suerte y ese monstruo asoma la jeta ahí estabas voy a arrancar de tu apestosa cabeza dará falta más que humo para detenernos por ahí no fue sé que estás ahí venga rata te acabaré encontrando qué pasa las balas te hacen pupita salí de la cara batman tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes sé que estás ahí esa pared resulta sospechosa id a comprobarla voy voy a arrancar de tu apestosa cabeza esa era toda la tuya ¿no? tanta huye para nada ¿hay alguien? Jason creí que estabas muerto ¿Batman? ¿eres tú? Batman no va a venir a salvarte Jason vendrá ya han pasado seis meses Jason hora de afrontar la verdad ¿qué te ven? esa es la actitud de tal bat palo tal la astilla aunque no te hace ningún favor ¿por qué no me matas? ¿qué? no, 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 no no voy a matarte aún no ahora somos colegas imagínatelo tú y yo por las calles iniciando broncas metiéndonos con los debiluchos un duodinámico de verdad igual que Batman y su crío nuevo Noel no lo haría ¿ah, no? ¿entonces este no es Batman? mmm, qué raro las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro no no quería enseñarte la foto de verdad que no pero bueno era la única forma de que cayeras ya sé que duele pero a veces hay que ser cruel para ser amable suelen ser amable de verdad no no Mi nombre es Real Gerson Todd, profesión, luchador contra el crimen, fallecido, residencia, Cota City, color de ojos azules, color de pelo negro, altura de 1,83 metros de peso, 91 kilogramos, primera posición Batman, Junior. ¿Todo bien? Estoy bien, sigamos adelante. Lo siento Batman, pero es no... Si es mejor. Sí. Gracias. Gracias. ¡Se espera un rato! ¡Escucha nuestra preciosa balada! Podrías probar con el teclado. El Robin como está parado. Está más relajado que el putin. ¿Cuál teclado? Ya. Es una cerradura sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto. Henry, te necesito. Claro. Dime. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale. Lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta... ¿Ah, así? Esta tecnología es muy... interesante. Vale. Veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Gracias. 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 Vean. Primero el... El cuatro... Después el uno. Cuatro, uno, uno. Y siete. Y siete. Y siete. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. No es la secuencia correcta. Lo intentaré otra vez. No es el código correcto. Tengo que seguir analizando el vídeo. No es la secuencia correcta. No es la secuencia correcta. 5-1 7 5-1 7 Si el ando fuese 5 Quizá pueda ver la secuencia correcta desde un ángulo distinto Tiene que estar en las imágenes Es cero 0-1 50 0-5 17 0-5 17 Demasiado Si eso también vale supongo Karesma lleva un chaleco bomba Hay otras 5 bombas en la sala Recibido Que bueno que hayas venido No seas tímido Aquí hay suficiente espacio para los dos De verdad insisto Como puedes ver El público está on fire Igual explotan Soy el único que puede cantarte Batman Adelante muchachos Llévame al Maricomio Es mi lugar El maricomio Anarquía Confusión Y no sonrías que es peor Parto de mí Yo sé que estás Pero ¿quién se ríe más? En la ciudad De Arkham A tu chica Fui A matar Tú me dejaste allí morir Fue justo cuando comprendí Que tú de mí Jamás te desharás ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior Y me parto Sembré un terror Que ni yo aguanto Tus papis ya no están Y me dan la risa Esto es así Soy parte de ti Soy criminal Soy un clown Ya lo verás Vas a alucinar Yo estoy en ti Y tú en mí Y no lo puedes resistir Y si el control En mi mano está ¿Quién se reirá? Te hice enloquecer Y me parto Contigo hasta el final Y es que no me harto A todos me cargué Con tal descaro ¡Ya! ¡Oh, sí! Puedo sentir Tu Temor Mi momento Ya Llegó Me siento vivo En tu interior Deja que de eso Me ocupe yo Sé que en matar No tardarás ¿Quién se reirá? Bárbara palmó Y me parto ¡Ja! Jason Todd palmó Y también me parto Incluso yo palmé Y aún me parto Esto es así Soy parte de ti Te hice enloquecer Y me parto Contigo hasta el final Y es que no me harto A todos me cargué Con tal descaro Como un tencerro ¡Sí! Y es gracias a ti Vivo en tu interior Y me parto ¡Ja! ¡Cuántas bombas son! ¡Un terror que ni yo aguanto! ¡Tus papis ya no están Y me da la risa! Vivo en tu interior Y me parto ¡Ja! 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 Sembré ¡Un terror que ni yo aguanto! ¡Tus papis ya no están Y me da la risa! Esto es así Soy pa' Debo desactivar la bomba Antes de acabar con carisma ¡Nada como un buen bis! ¡Eh, Batman! ¡Otra vez! ¿Cuál es la bomba? Si ya están todas Tessa Tessa Llévame al Manicomio Es mi lugar El Manicomio Vamos a saludar Ahora me vio Ahora 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 también Ahora me vio Llévame al manicomio, es mi lugar, el manicomio. Anarquía, confusión, y no sonrías que es peor. Harto de mí, yo sé que estás, pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham, a tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir, fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto, sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así, soy parte de ti, soy criminal, soy un clown. Ya lo verás, vas a alucinar. Yo estoy en ti y tú en mí, y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano está, ¿quién se reirá? Te hice enloquecer y me parto. Contigo hasta el final, y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Oh, sí! Puedo sentir tu temor. Mi momento ya llegó. Me siento vivo en tu interior. Deja que de eso me ocupe yo. Sé que en matar no tardarás. ¿Quién se reirá? Bárbara palmó y me parto. Jason Todd palmó y también me parto. Incluso yo palmé y aún me parto. Esto es así. Soy parte de ti. Te hice enloquecer y me parto. Contigo hasta el final, y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro como un cencerro. Pero sí, y es gracias a ti. Vivo en tu interior y me parto. Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me da la risa. Vivo en tu interior y me parto. Ya están todas las bombas desarmadas. Ahora a por carisma. Los papis ya no están y me da la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Avísame si ya te sabes esta. No hay, ¿vís? ¿Y este es cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tío. Bien hecho, Robin. Nada. Digamos que es mi contribución a la música. Metamos a la amígdalas de oro en una celda. ¿Por dónde? Por acá. Muy pegadiza, ¿verdad? Devolveré a carisma a su celda. Alfred, ya casi estamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el coche. Por supuesto, señor. Realice su elección. Este pulso electromagnético localizado inutiliza los sistemas de los drones cercanos y los misiles que se aproximan. Muy útil cuando esté rodeado a Mubrus. La versión cuarta del generador de armas mejora el armamento secundario a su capacidad máxima. Si no nos enfrentásemos a un ejército, diría que estamos empezando a exagerar un poco, señor. La versión cuarta del generador de armas mejora el armamento secundario a su capacidad máxima. Si no nos enfrentásemos a un ejército, diría que estamos empezando a exagerar un poco, señor. Excelente, señor. Con eso en el Batmóvil, esos tanques tienen cita en el chatarrero. Mira quién se tiene que tragar sus palabras. Solo quedamos tú y yo, Batman, mano a mano, toda una pelea. Algo que contar a los nietos. Claro que también puedes darte el piro como un gallina. Si de débiles te empachas, ¡enfréntate a almas cachas! Tengo que encontrar a las otras víctimas. Es demasiado peligroso dejarlas sueltas. Ya estás grandote. Qué mejores tenemos. No me fío de esos falsos Jokers. Solo sigo órdenes de Harley. Batman está ahí fuera y no pienso abrir esta puerta a menos que me lo ordene Harley. ¿Crees que Batman va a pasar por aquí? Harley dice que intentará encontrar a toda la gente que ha dejado irme. Pues que lo intente, pero esta puerta no va a pasar. Harley ha dicho que la... No puedo usar el sintetizador. Sí pueden verme. Ni siquiera los hombres de Harley son tan tontos. Los hombres de Harley no pueden verme dando la orden. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. ¡Abrid la puerta! No lo pillo. ¿Qué quieres pillar? ¡No abre la puerta! Vale, pero aquí pasa algo raro. Pero si se abre la puerta... ¿Qué hacemos con Batman? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por el gran toque fuego! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Arriba, dormilón! ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? ¡Yo aquí no soy el malo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Es Batman! ¡Él te abandonó! ¡Como a un pobre cachorrito en la carretera! ¡Puedo quedármelo, papi! ¡Va, porfa, porfa, porfa! ¡Cuidaré muy bien de él! Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? ¡Claro que no, papi! ¡No voy a perderlo nunca! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡No! ¿Todo en orden? Parece que es asustado. Estoy bien, Jess. Hacía mucho que no te pasaba. Queda un... ¡Vamos! ¿Listo para que te vapulee, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de... la fractura del coxis? ¿Nada que decir? Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno, eso tiene fácil solución. Te haré suplicar piedad mientras gimes de dolor. ¡Así nunca le harás nada al golear! ¡Esto no es un con... ¡Que valga la pena! ¡Eres aún más débil de lo que pareces! ¡Vas a desangrarte como un cerdo! ¡Marchando una de matón! ¡Te voy a desangrar, Batman! ¿Listo para el gran final? ¿De verdad sangres? ¡Machácalo! ¡Es hora de trocear! ¡Jeje! ¡Casi he sentido eso! ¡Casi! ¡Luchas como un asesino! ¡Te monto! ¡Ajácalo! ¡Jeje! 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 ¡Vamos arriba! ¡El goleán no perderá ante nadie! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ahora vais juntos, os partiré el caneo a los dos! ¡Listo! ¡Chau! ¡Estás muerta! ¡Ah, buen trabajo! ¡Has aguantado muy bien! ¡Estoy impresionado! Puedes llevarlo tú. ¿Qué se ha comido ese tío? Tenemos una mejora. ¡Coche! ¡Batman, por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Esa tal Queen y sus matones están intentando irrumpir aquí! ¡Cualquiera sabe lo que pretende hacerme! Tranquilo, Henry. Voy para allá. Robin, espera aquí con el infectado. Yo me ocuparé de los hombres de Harley. ¿Crees que estará bien? ¿Quién? ¿Carly? Sí, empiezo a pensar que está... ¡Es Batman! ¡Eh, Batman! ¿Dónde se ha metido el pajarito? ¿Os habéis peleado? ¡Oh, no se habrá ido con carita de pena! ¡Oh, sí! ¡Ah, espera! ¿Quieres entrar? ¡No! Al menos está la puerta. Casi me ha parecido que iba a abrir la puñeta. ¿Será capaz de hacerlo? ¡Abrid la puerta ya! ¡Sin problema! Primero dice que cerremos la puerta. Y ahora que la abramos. ¡Está loca de atar! ¿Por eso, tonto del culo? No te pago para pensar. ¿Ha sido algún tipo de bad truco? ¡Muéstrate, Batrazo! ¡Es que eres un gallina! ¡Me escucha ya! ¡Ah, mirad quién es! ¡El ayudante de Batman! ¡Tonto del culo! ¡Coniente que te ha dejado solo! ¡Nah, lo que pasa es que sabe que puedo apañarme! ¡No te toma muy en serio! ¡Y yo tampoco! ¡Se la está ganando! ¡Tonto del culo! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡Abrid la puerta! ¡Esta vez, de verdad! ¡Si crees que lo vas a encerrar otra vez! ¡Lo llevas, Clara! ¡Tiene al Joker dentro! ¡Todos lo tienen! ¡Así que son míos! ¡Me los llevo! No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! ¡Sí! ¿Dónde estás, murciélago? ¿Qué pasa? ¿Te damos miedo? ¿Qué te parece? Estamos a punto de esparcir tus sesos de niñato por el su... ¡Nadie le pone una mano encima a la jefa! ¡Te vas a morir, desgraciado! ¡Por mí lo pones! ¡Ahí tienes! ¡Perdimos al Grand Yor... ¡Machacablo! 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 ¡Olvida! ¡Vamos, no pares, Robin! ¡Es todo tuyo! ¡Estoy impresionado! ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Hay que volver a las celdas. Tú lleva a Albert. Yo llevaré a Quinn. ¡No te saldrás con la tuya! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Vamos, Quinn! ¡Suéltame, monstruo! Robin, la celda. ¡No, no, no! ¡Quieto, Robin! Los has matado, ¿verdad, Henry? ¡Oh, Batman! Eres tan simple Te empeñas en ver lo bueno de la gente Sobre todo Si son malos ¡Cielo! ¡Ya he llegado! Activando protocolo de fugas Adivina quién ha reprogramado la seguridad Y ahora, si eres tan amable Ve allí con tu colega ¡Al infierno! ¡Ya! Muy bien, Henry Te toca, Batman La evolución es curiosa No importa los obstáculos que haya El más fuerte siempre prevalece ¿Aún así? ¿Sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las amebas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética Ni siquiera sé ya por qué bando de cantarme Adiós Ha sido Instructivo Cambié de opinión ¡Que muera, muera! ¡Vamos! Vaya, eso No me lo esperaba Vas a estar Deslumbrante ¡No, no, no! ¡Otra vez no! Tus ojos Eres el último, Joker La otra celda es para ti Debo detener al espantapájaros Cuando acabe Tendré que encerrarme ¿Y si fracasas? Serías demasiado peligroso No podré detenerte No, no, no Te prohíbo que lo hagan Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda Es un argumento de peso, Batman ¡Y lo sabes! Henry Adams Actual director de la Academia McCallum Venga, tienes que hacerlo El jefe eres tú Que no te diga lo que tienes que hacer No puedes quedarte aquí Con Joker ahí dentro es peligroso ¡Caray! Aquí dentro hay espacio de sobra para ambos Pero eso parece un poco abarrotado Lo siento, Bruce Pero no hay otro modo Lo sé, Tim Yo detendré a Crane Amobrus Varias unidades de la milicia convergen sobre su posición Es el caballero de Arkham Lo ha encontrado Yo me encargo, Alfred ¿Estás seguro? Son... son bastantes He dicho que me encargo Estarás bien Claro que sí Me entrenaste tú Iniciado bloqueo de seguridad No te acerques No te acerques No te acerques No te preocupes por Robin, Batsy Seguro que no la espicha Casi seguro No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? ¿Tienes algo que decirle al grandullón, Jason? Me llamo Jason Todd ¿A quién odias? A Batman ¡Excelente! Así me gusta ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo Es mío Mío, mío, mío Y hará lo que ordene ¡Eh! Tengo curiosidad ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? Su nombre Dime Sí, señor Nunca he tolerado a los chivatos Por eso trabajo solo Así nadie me destripa el chiste Deberías probarlo alguna vez Después de todo Ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios Múdias 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 Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda Yo me ocupo del espantapájaros Henry Adams es una anomalía Es el que más tiempo lleva infectado Por culpa de una transfusión Lo siento, pero tienes que hacerlo Al volver al trabajo El personal informó sobre un cambio para mejor Se mostraba más tranquilo y más... Venga Tienes que hacerlo Cuando no podés enterarme de la transfusión Se negó a que lo pusiéramos bajo custodia Y hubo que reducirlo por la fuerza Creo que si... Vamos, no hay tiempo La encontraremos, Henry Todo irá bien, te lo prometo Voy a completar esa cura Pero entonces ¿Tiene que entrar o no? ¿Tiene que entrar o no? Mira, Bats No te conté esa historia por el placer de narrar Bueno, lo hice Pero la fábula de Robin y el payaso Tiene su moraleja De acuerdo Intentémoslo de nuevo Tienes que entrar en la celda Es la única opción que nos queda Venga Venga Tienes que hacerlo Lo siento Pero tienes que hacerlo Yo me ocupo del espantapajar Jonathan Brown Alias Johnny Carisma El autoproclamado Venga, tienes que hacerlo Lo siento, pero tienes que hacerlo Que la infección haya potenciado algo mucho mayor que un ego Ya de por sí no pequeño Según las estimaciones actuales Todo irá bien, te lo prometo Voy a completar esa cura La infección se diagnosticó hace cuatro semanas La infección se diagnosticó hace cuatro semanas tras bajar del escenario Venga Tienes que hacerlo De cara al mundo, se le hospitalizó en una clínica especial para rehabilitarse Podría ser que la infección haya potenciado algo mucho mayor que un ego Yo me ocupo del espantapajar Según las estimaciones actuales, la infección alcanzará su punto álgido en 48 horas Vamos, no hay tiempo Lo siento, pero tienes que hacerlo Vamos, no hay tiempo Todo irá bien, te lo prometo Voy a completar esa cura Henry Adams, es una anomalía Es el que más tiempo lleva infectado Por culpa de una transfusión Yo me ocupo del espantapájaros Cuando recibió una prótesis de cadera Al volver al trabajo El personal informó sobre un cambio para mejor Venga Tienes que hacerlo Cuando lo abordé, al enterarme de la transfusión Se negó a que lo pusiéramos bajo custodia Lo siento, pero tienes que hacerlo Creo que si existe una cura para este mal La encontraremos en Henry Todo irá bien, te lo prometo Voy a completar esa cura Vamos, no hay tiempo No, esa Lo correcto Confíame ¿Has perdido la cabeza? Escúchame Podemos ayudarte Esto no es necesario Alfred Alfred Hijo de perra Me has cortado la comunicación Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin ¿Está bien? Está bien Fallan las comunicaciones Lo tengo delante Menos mal Con todo, me temía lo peor Por cierto, el caballero de Arkham Ha mandado un escuadrón de tanques Para acercar la ciudad Y poder reafirmar su control Afortunadamente, la mejora del generador de armas Que solicitó ya está lista Gracias, Alfred La salida no es por acá Espera un momentillo Si Henry no era inmune a la enfermedad del payaso loco Eso significa Que no hay cura Has tenido al pajarito haciendo el tonto En vez de ayudándote a salvar a Bárbara No, 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 no No me digáis que se ha ido Sigue por ahí Lo sé Batman no se retira nunca Voy a mandar refuerzos Encontradlo Seguro que podría con esos milicianos ¡Gracias! Pueblo de Gotham, voy a daros algo. Un regalo como ningún otro que hayáis conocido. Pronto, todos vosotros podréis veros cara a cara con la oscuridad de vuestro interior. Y eso os cambiará para siempre. El generador de armas de tipo 4 permite al usuario sobrecargar las armas secundarias hasta su máxima capacidad ofensiva. Advertencia, las armas a plena potencia son muy destructivas. Alfred, el aguacero. ¿Alguna novedad? La Batala sigue analizando la ciudad de Cabo Arrabo, pero no hay ni rastro de él. Avísame en cuanto detectes algo. Por supuesto. Hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención. Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island, cerca del Jardín Botánico. Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius. Es algo insólito en el señor Fox. Quizá convendría hacer una visita a la Torre Wayne para asegurarse de que no ha pasado nada. Vamos a la Torre Wayne. Vamos a la Torre Wayne. No puedo contactar con Lucius. Algo va mal. Tengo que investigar. La Torre Wayne está cerrada, señor. Solo podrá entrar usando el ascensor que hay en el garaje subterráneo. ¡Vas a morder el polvo! ¡Impacto confirmado! ¡Lo tengo! ¡Rattler dañado! ¡Lo tengo! ¡Está en el Puente Mercy! ¡Premigo planqueado! ¡Batman ha eliminado a un Diamondback! ¡Nos dispara! ¡La próxima vez será distinto! ¡No! Bien, señor. Conexión establecida. Como esperábamos, han enviado una escuadrilla de drones para detenerlo. ¡Lo tengo! ¡Está en el Count Drone! ¡Ha alcanzado a un Drone! ¡Blindaje intacto! ¡No! ¡No has terminado! 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 ¡Impacto en el objetivo! ¡Ojetivo Alpha ha alcanzado a un Drone! ¡Estoy en su trancos! ¡Fuego enemigo! ¡El Drone mantiene la posición! ¡Ratler caído! ¡Drone dañado! ¡Drone a la posición de flanqueo! ¡Necesita que aguantan! ¡Drone desconectado! ¡Suscríbete al canal! ¡Batman! ¡La carga explosiva está al descubierto! ¡Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante! ¡Excelente! ¡Pompa desactivada! ¡Disfrutaré mucho cuando arrolle ese coche contigo dentro, Batman! ¡No puedo contactar con Lucius! ¡Algo va mal! ¡Tengo que investigarlo! ¡La torre Wayne está cerrada, señor! ¡Sólo podrá entrar usando el ascensor que hay en el carácter subterráneo! ¡Impacto! ¡Sí! ¡Estoy atacando desde todos lados, Batman! ¡Ratler tocado! ¡Sigue operativo! ¡Impacto! 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 No puedo contactar con Lucius ¡Algo va mal! ¡Tengo que investigarlo! ¡La torre Wayne está cerrada, señor! ¡Sólo podrá entrar usando el ascensor que hay en el carácter subterráneo! ¡No te preocupes! ¡Tendremos tiempo de cubrirnos antes de que se actives! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Nos va a liquidar! ¡Despídete! ¡Dios viene a por nosotros! ¡Acelera! ¡Sácanos de aquí! ¡No! ¿Has oído algo sobre ese predicador loco? ¿Has oído algo sobre ese predicador loco? ¡No! ¡No! Señor Wayne, pensaba que había conseguido salir Parece terrible lo de ahí fuera ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto ¿Esto no estaba capaz de dormir? ¡No te preocupes! Señor Wayne, he acabado de asegurar el edificio. ¿Va todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? ¿Problemas para iniciar sesión? ¿Señor Wayne? Señor, ¿todo bien? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. Así que al final me prestas atención. ¡Ponete a la fiesta! Haz algo estúpido. Industrias Wayne necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la torre Wayne. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidades, Thomas Elliot. ¿El cirujano? Recuerdo cuando los dos erais inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruce Wayne. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que se arrepienta. No haga nada de lo que se arrepienta. No haga nada de lo que se arrepienta. 1.88 pesos, 1.95 y 1. Primera aparición Batman. Número es 609, 0.2003. Enero, enero. ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Tráeme a Bruce Wayne. O derribo esta torre. ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora... acabaré con él. Los Wayne te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Wayne. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo arruinó. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Siento mucho lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Me negó lo que era mío por derecho. El coche no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruce Wayne. Se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Wayne. O destruiré esta torre. Y todo lo que representa. Lo que ordenes, Tommy. bros. No. Puede ser. Debe... Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a los dios. Si soy demasiado lento, disparará. Lo mato. Lo haré. Joda, pero para qué pone la ye pues, hijo de puta. Una lástima, Lucius. Podría haber aprovechado todo tu talento. Debe haber aprovechado todo tu talento. Bros. No. Puede ser. Debe... Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. Lo mato. Lo haré. ¡Mi cara! Lo siento mucho. Esté tranquilo. Revisaré la seguridad. De acuerdo, Lucius. ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne. Lo que me convierte en un afortunado. No es culpa tuya, Lucius. No puedo llevarlo a la policía. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me ocupo. Alfred, tengo a Elliot detenido en la Torre Wayne. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. ¡Oh, qué gran noticia! Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Tenemos mejora. Siete. ¡Uh! Me gusta. Veo que lo de esta noche no ha conseguido entumecer sus reflejos. Bueno amigos, yo les dejo este video. Si les gustó, les dejo suscríbete a mi canal. Dejen un comentario. Dejen un like y comparte en este video. Chao, gracias. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.